¡Suscríbete al canal! La puerta es el amor ¿Sabes que es raro? ¿Qué? Completas están mis... ¡Sándwiches! Estamos sincronizados y algo puede explicarlo Digo adiós al dolor que sentí La puerta es el amor La puerta es el amor Te digo algo un poco, loco ¿Serías mi esposa? ¿Te digo algo un poco más loco? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!